Mía Popular. Guido, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buen viernes, un saludo. Buen viernes. Más de 600 barcos chinos estarían depredando 50 mil toneladas de pota. Guido, sobre el tema, tu opinión. Bueno, en primer lugar, sí, hay 600 barcos chinos, pero también hay barcos de otras nacionalidades que están haciendo lo mismo. Tenemos información de que hay más de 800 barcos en nuestro, digamos, límite de aguas territoriales y que están pescando y depredando de una manera impresionante. Ahora, aquí hay que señalar algo que creo que es fundamental, mi querido Manuel. Fíjate, pescar este recurso maravilloso que es la pota, es exacto, y sacarlo y llevárselo a otras partes del mundo. Es lo mismo que sacar nuestros minerales. Estamos extrayendo un recurso natural. Y entonces, un buen gobierno, ¿qué es lo que debería hacer? Un buen gobierno lo que debería hacer es, igual que en la minería, igual que con la pesca, igual que con los recursos naturales, es poner un impuesto, impuesto a la renta, por ejemplo, no menos de 40% a todo aquel que exporta el recurso natural sin procesar, sin darle valor agregado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, mira, la pota en otras partes del mundo, donde llega nuestro recurso, porque de nuestro mar, el 65% de toda la pota que se consume en el mundo es origen de nuestra costa, de nuestro mar, ¿de acuerdo? Lo trabajan, lo convierten en, digamos, hasta le dan la forma de langostino, le dan la forma de conchita, le dan la forma de aritos, de aritos de calamar, en fin, lo procesan. ¿Qué no le hacen? Le ponen todo el valor agregado del mundo. Eso debería hacerse en nuestro territorio. Debería, mira, esos 800 barcos, la mayor parte son buques factorías, son naves madrina. Ok, retomamos la comunicación con Guido Penano. Estamos hablando de los barcos chinos y otros barcos más que están depredando pota, más de 50 mil toneladas en un mar que la verdad es que no cuida a nadie. Si Grau resucitara y dice, oye, por este mar y por estos peruanos di la vida, estos ni cuidan el mar por el que yo di mi vida, diría, no, ya no me vuelvo a morir. Ok, vamos con Guido a ver si retomamos la comunicación. Guido, te estamos escuchando, adelante. Sí, son buques factorías que dan empleo en otra parte del mundo. Aquí lo que tenemos que hacer es promover que nuestros recursos naturales sean procesados, transformados, dar empleo, dar riqueza. Y eso en todas las áreas donde extraemos recursos naturales. Entonces, no solamente aquí hay un problema de depredación que hay que evidentemente enfrentar, sino que también un problema de generación de riqueza y valor agregado y empleo en nuestro territorio, para nuestra gente, con nuestros recursos. Eso es lo importante. Correcto, muy bien. Buena sugerencia, gracias Guido, un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Y lo penando en nuestro bloque económico en Exitosa, que cerramos además con el precio del dólar. Así está, el mercado cambiario, compra 381, venta 385. Pausa y regresamos en Exitosa. ¡Gracias! ¡Gracias!